bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te voy a enseñar a hacer estos mitones están sin terminar pero por acá seguramente te esté dejando una fotito terminada porque porque se me ocurrió hacerle la separación de los deditos si una ocurrencia último momento está marcado con estos marcadores de punto porque siguen mi set mellow de nick pro trae marcadores pero yo quiero que los veas son mucho más visibles estos de colorines estoy tejiendo una lanita 100% natural lana merino grosor worcester y la voy a tejer con aguja de crochet 4 milímetros y medio miren la belleza que es y no saben lo calentitos que son aguja de crochet de 4 milímetros y medio de este kit que es de este set que es una maravilla el set mellow de nick pro bueno pensado todos los detalles una cosa más linda que la otra la tijerita plegable es un producto más hermoso que el otro sumamente fino y aunque el mango es de madera no se imaginan lo liviano que es desde que lo recibí no hago más que usarlos porque porque amé la punta que trae esta aguja que es súper fácil de encontrar todos los puntos que vamos a trabajar si los huequitos ahora te muestro a qué me refiero cuando te digo súper fácil de encontrar los puntos vamos a empezar si te voy a acercar un poquitín la cámara para que me veas le trae en el dedo vamos a empezar por el elástico si por este resortito le trae en el dedo traigo la hebra y ajustó y hago un nudito deslizado ajusto un poquitito y vamos a hacer seis puntos que tiene mi elástico uno dos tres cuatro cinco seis más uno de altura uno dos tres cuatro cinco seis y uno de altura voy a tomar una lazada pincho traigo la hebra y con la misma hebrita ahí sostengo lo demás deslizo acomodo lazada voy al punto siguiente pincho traigo la hebra con la misma hebrita deslizo lazada pincho traigo la hebra y así hasta el final de la vuelta si con suavidad que quieren los puntos con aire ahí tan apretadito como me quedó no pero con con delicadeza que te queden los puntos flojitos y llegamos hasta el final ahora termine la vueltita voy a hacer una cadenita de altura giro nuevamente lazada pero por la hebrita de atrás nada más traigo la hebra y deslizo lazada pincho la hebrita de atrás traigo y deslizo con la misma hebra así vamos a hacer una y otra vez hasta tener 28 vueltas en mi caso fueron 28 vueltas me pasa perfectamente la mano estoy trabajando con un hilado gordito como verás si si vos trabajas con uno más finito vas a tener que dar más vueltas voy a seguir adelantando a otra cosa puedes hacerlo también con punto bajo en vez de hacerlo con media vareta lo puedes hacer con punto bajo así que termino esto voy a adelantar un poquitito más y te muestro cómo seguimos una vez que terminamos las 28 o el 28 vueltas del punto elástico voy a poner así y vamos a cerrar no yo tengo la anillita y voy a tomar el primer la primer parte la segunda traigo y hago nudito deslizado puntito deslizado acá voy a hacer lo mismo punto con punto hago punto deslizado procurando que no queden muy ajustados así 1 2 todas las lazadas hasta terminar una vez que lo tenemos cerrado lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta esta colita después la escondemos y hacemos un puntito cadena a ver ahí un puntito cadena y vamos a empezar a tejer recordar que son 28 vueltas nos quedan para hacer los puntos sucede este es el punto sucede si un punto bajo una vareta salto un espacio en la base voy al espacio que sigue y hago un punto bajo una vareta y así nos van a quedar 28 puntos no 28 puntos sucede sino 14 y 14 14 puntos bajos 14 cadenas 14 grupitos si en toda la vuelta vos calcula más o menos dejar un espacio y vamos al puntito que sigue si para hacer ahí para que no quede este huequito así yo trato de tomar siempre así vez esta agujita es espectacular por la punta que tiene y me lo permite entonces hago un punto bajo y una vareta así hasta dar la vuelta y encontrarme acá en el inicio cuando llegamos al final de la vuelta vamos a cerrar en el puntito en el primer punto bajo con un punto deslizado giro el proyecto cadenita al aire y sobre la vareta de la vuelta anterior hago punto bajo vareta salto un punto en la siguiente vareta hago punto bajo vareta y así hasta dar toda la vuelta y cerrar con punto deslizado yo hice esperamos que te digo hice una dos tres cuatro vueltas si acá hubo cambio de tensión porque esto lo empecé y lo terminé hoy o sea un año después una dos tres cuatro vueltas si de punto sucede que fui girando el proyecto una vuelta por dentro otra por fuera así cerrando con punto deslizado llegado el momento yo te voy a terminar esta vuelta porque voy a hacerla más cortita me termina esta vuelta y vamos a hacer el huequito para el dedo si ahora voy a terminar esta vuelta y te muestro cómo se hace el huequito para el dedo para tejer el huequito del dedo vamos a levantar nuevamente el punto sucede con punto bajo si este es el inicio de la vuelta si quieres lo marcas y punto vareta voy a seguir tejiendo normalmente como se teje la vuelta no la voy a cerrar cuando llegue al final de la vuelta te muestro cómo se termina o sea vamos a llegar hasta acá pero te muestro cómo terminamos la vuelta y cómo retomamos si acá estoy terminando la vuelta voy a hacer el último punto bajo del último punto sucede pero acá voy a hacer una variante voy a tomar la lazada y voy a hacer sobre el punto siguiente sería sobre el punto bajo que hay en la vuelta anterior voy a hacer una media vareta si giro y empiezo con cadenita al aire que no reemplazan que sea que sirve para dar altura nada más y empiezo con punto bajo y vareta nuevamente si en mi caso si no recuerdo mal hice una dos tres vueltas y la vuelta 4 ya la salas r si hice una dos tres vueltas abiertas y en la vuelta 4 al llegar al final ya la cerré ahí se ve entonces me queda el espacio perfecto para que me entre mi dedo si cómodamente voy a terminar esta vuelta te muestro cómo se cierra y después es seguir tejiendo punto sucede hasta llegar al borde cuando vamos a cerrar la vuelta vamos a hacer el punto sucede completo si no vamos a hacer el punto media vareta vamos a hacer el punto sucede completo o sea vamos a hacer el punto bajo y la vareta y nos vamos a ir al punto bajo y cerramos con punto deslizado si haga me quedaría un huequito chiquitito porque no es suficiente para que entre mi pulgar si esta es una pequeña abreviación de lo que sería el guante ahí está entra pero queda medio chicuela bueno y ahora te voy a mostrar cómo hacer la orilla la orilla empecé te lo voy a mostrar acá levantando puntos bajos sí así vamos a empezar levantando un punto bajo cadenita de altura que no cuenta como punto y un punto bajo en cada puntito base 1 2 cuando terminas la parte del dedo en mi caso si yo termine la parte del dedo hice 1 2 3 vueltas más de punto sucede si lo puedes ver 1 2 3 y ahí sí vamos a hacer esta vuelta de puntos bajos que es la terminación como verás es rapidísimo este entonces yo estoy haciendo vueltas de puntos bajos hasta pasadas la mitad sí este es el inicio a ver dónde estaría el inicio de mi vuelta acá está este es el inicio de mi vuelta y yo voy a calcular ahí hasta más o menos por acá donde que quede a la altura de nuestro meñique un poquito más adelante si eso es lo que yo calcula calculé para mí para mí mi mitón dije bueno vengo tejiendo puntos bajos lo voy a correr un poquitito vengo tejiendo puntos bajos hasta llegar delante de mi meñique y ahí marqué dejé unos espacios marqué y marqué que queden los tres deditos cómodos sí o sea yo marqué y dejé dos puntos vacíos y puse el marcador del otro lado también me salte dos puntos de dos puntos vacíos del otro lado también puse el marcador sí y desde el inicio de la vuelta tengo tres puntos para acá y tres puntos para ella a ver si se logra ver desde el inicio de la vuelta tengo 123 marcador 123 marcador vamos para el lado tenemos 123 en este caso 123 y marcador en el dedo del medio sí porque me sobraba un cachín y en este dedo tengo que es el anular tengo 12 marcador 12 marcador y lo mismo en el meñique repartirlos poniendo los marcadores vos te pones el mitón y vas enganchando los marcadores donde te resulte cómodo y como yo venía haciendo puntos bajos lo que voy a hacer va a ser tomar los dos puntitos y hago punto bajo te saco el marcador y te muestro cómo queda ves queda enganchadito divino voy a seguir haciendo puntos bajos uno dos y el próximo punto bajo también acá porque lo voy a sacar después ahí está después de pinchar ahí está y hago punto bajo o en esta parte justito esta partecita podemos hacer un punto deslizado como vos quieras capaz que le hago punto de mira vamos cambiando yo soy así yo voy cambiando a medida que voy haciendo las cosas con vos misma acá le vamos a hacer un punto deslizado en vez de punto bajo ahora sí voy a seguir haciendo punto bajo 1 2 acá me tocaban dos puntitos y en este vamos a tomar el tercero dejó dos de atrás sí muy bien acá el tercero y hacemos un puntito deslizado y ahora sí vamos a terminar la vuelta con uno 2 3 y acá me está faltando lanita y ahora se la voy a agregar y ya que estamos porque yo soy yo y me gusta que los vídeos queden completitos además de que sean un tutorial entretenido te voy a mostrar cómo hago para hacer agregarle lanita así agarro pongo la primera hebra paso por el medio y esta colita va hacia afuera los dos nuditos llevan las colitas hacia afuera vez ahí va uno tomó el otro hago el nudito así y que quede la colita hacia afuera ahí está bien apretado los dos tiros esto es uno de los nudos cirujanos hay tantos nudos que le dicen nudos cirujano que ya no sé cuál es cuál así que cortamos las dos colitas y seguimos tejiendo ahora me vas a contar abajo en la descripción yo sigo haciendo los puntos bajos ahora me vas a contar acá abajo en la descripción si ya habías visto mi videíto donde te enseño ese nudito y si ya lo habías visto bárbaro y si no lo habías visto si te sirvió como hacías vos los nuditos cuando tenías que unir hebras ahí está termino haciendo los puntos bajos que me faltan esta parte de la orillita no la hagas apretada por favor acá tengo la bolita que se me está enroscando ya terminando me faltan dos puntos y se me enrosco todo y acá tengo ante último y el último y ahora sí para que esto lo ajustamos un poquito más y ahora sí hacemos nudito deslizar nudito y puntito deslizado y se terminó el mitón vamos a dejarlo en la hebrita media larguita para esconder rematar y todo lo bello que hay que hacer y ahí sí mira qué lindo que te queda quedó espectacular me encanta cómo quedó este guante citó ay contame si lo vas a hacer bueno yo voy a esconder este por ahora tengo uno solo y para cuando vos veas el vídeo ya va a estar listo el otro si querés le puedes pasar hilo elástico acá abajo recuerda que este está más aplastado porque lo tuve guardado como un año pero dije finalmente lo voy a terminar me encanta el punto sucede contame acá si te gusta el punto sucede y si lo vas a hacer en algún otro punto porque lo puedes hacer en el punto que quieras espero que te haya gustado lo hice con mucho mucho amor bueno me encantó cómo quedó esta lanita es una delicia después te voy a contar de quién es me encantó cómo quedó estoy súper feliz del resultado y bueno me falta terminar este pero bueno si querés dejame un pedido algún comentario compartirlo en tus redes sociales y si no te suscribiste todavía te invito a que lo hagas apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo ahora sí me despido me despido me despido dándote un beso grande muchísimas gracias por estar aquí y recordá que si lo podés soñar y lo podés tejer chau chau